Andan en la lumbra y se rifan el cuero Ganando dinero, arriesgan la vida Andan bien activos cuidando el terreno De un hombre importante Que es dueño y domina Con buenos trindajes y bien protegidos Todos bien armados, 100% unidos Cuidan a Tijuana de los enemigos Y si alguien la cruzan Nunca saldrán vivos Con mucho respaldo cuidan esta plaza Pues ahora sí que se ve y noche trabaja Bien puesto, dispuesto, donde quiera arrasan Cuidan y controlan Parte de la baja Con todo respeto y se ha secorrido A los chicoanenses, también sinaloenses Que Dios los proteja de todo peligro En este negocio Hay mucho enemigo Música ¡Gebra! ¡Suscríbete al canal!